Esa es la constelación que viaja camino y toca Ya llegó el descontrol mami Vamos a iniciar de esa manera, járatele a la pinza Hoy la música ya se va a venir al rey Hoy las cumbres de alto nivel esta noche Para el sonido de terror y toda la banda 8-2, 8-2, viene, viene, viene Bienvenidos a los abandonados de la popular ¿Dónde está el tecnológico? El Inker Roy Esta noche con el de reyes Pagadito Y las chicas Sensación, sensación Venga la banda de Shale La papel de Tortuga Estela El Toño Toda la banda de la Miguel Hidalgo Un salchina, Albert Fer Y contigo el rey Sonido Constelación 82 San Juanita Junior Ha salido Sentim Infierno Y su esposa San Cordero Ya no se compa en esa noche Saloso Y Luna ¡Ey, ey! ¡Ajá! ¡Tago a voz a Vigera para el Chapulín! En la Vigera Siempre con el 82 ¡Echale el sabor a ese noche! La hermosa Yoli La more Bobo Vig La presente en esa noche ¡Ey, ey! ¡Tago a voz! ¡Venga para serido Chamberlain! ¡Hermanos Pérez! Toda la banda de planta y hiela El pequeño Chamberlain, hermanos Pérez Porque antes de salir de mi casa Mi madre me dijo Llévate tu rosario Para ser representado a todo tu barrio ¡Tago a Chambelain! ¡Ey, ey! Esta noche pegaditos oídos ¡Légre y martillana! ¡Oye, ey! ¡Malpollo! ¡Yencho! ¡Angelitos locos del sabor! ¡Los guirosholas descontroladas! ¡Los y las dos! ¡Tago a los dos! ¡Soy su hijo de Constelación 82! ¡Esta es la música y el sabor de Garregues! ¡Los hermanos! ¡Hasta que yo serví! ¡Para el Nete del Sabor! ¡Los de Garregues! ¡Eh! ¡Ey! ¡Tago a los! ¡Para mi canalita y hiel! ¡Aquí en Las Vegas, Nevada! ¡Esta noche para el Águila de la zona sur! ¡Todo la banda que nos acompaña! ¡Ey! ¡Ajá! ¡Para el Podium de Pan Plus! ¡Lamante de Plazo! ¡Liegros genitos locos del sabor! ¡A la Irluna! ¡Ya está apoyando Constelación 82, gracias! ¡Oye, oye! ¡Esta es la música y el sabor de Garregues! ¡Para el Porcio! ¡Hermanos! ¡Fantona! ¡Todo la banda de los boleros de la Marguilla! ¡Chibernáticos 4 o 5! ¡Chibernáticos 4 o 5! ¡Chibernáticos 4 o 5! ¡Hernos del barrio Chavo! ¡Chavo! ¡Chavo! ¡Venga, me miento el gallito de Ignacio Bautista! ¡Esta noche ya presente! ¡Y se mueren a cerca! ¡Caldoso! ¡Directorio 8 Máguro Ventes! ¡Y toda la banda! ¡Ocho 2! ¡Ocho 2! ¡Ocho 2! ¡Ocho 2! ¡Suscríbete al canal!